muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo pero mañana legends aquí trayéndoles otro videito nuevamente al canal me estaba aguantando para hacer este vídeo de hecho ya que ayer estuve por grabar y dije todavía y me voy a me voy a aguantar el día de hoy tenemos novedades acá en el juego nada más al comenzar por aquí tenemos pues el pase maestro de dragones temporada 8 ya van 8 pases en lo que va desde que salió pues este nuevo o esta nueva función aquí en el juego y pues vamos a ver cuáles son los premios el bueno aquí el premio mayor pues sería el dragón de cristal rosáceo un dragón legendario de elemento legendario tierra y metal un dragón bastante bonito cuestión diseño también tenemos fichas de cruce para este dragoncito por el dragón de soberanía creo que este dragón ya lo tengo si ya tengo este dragoncito y hábitat legendario más gemas más gemas estos son supongo que decoraciones el ficha de cruce para el dragón de negro en caso de que tú no lo hayas conseguido aquí tienes otra oportunidad para llegar a conseguir a este dragoncito por acá el dragón de malvadisco un dragoncito que tampoco lo tengo para casa gemas también reliquia de huevo doble que viene de maravilla y tickets de encantamiento por acá reliquia de cueva extra acá abajo 200 gemas esto en caso de que compres el pase premium y al finalizar pues dos millones de comida pues de que nos viene ahí de maravilla y también no sólo eso también ya tenemos al dragón del mes y pues el vídeo por este dragoncito pues lo tendrán en la noche todavía el día de hoy todavía como ahorita hay mucha bulla y aún no he terminado de ser las imágenes la verdad por eso es que no estoy haciendo el vídeo para ahora pero tengan lo que tengan lo por seguro de que para la noche olvidó acerca del dragón del mes va a estar cuáles son los elementos que vamos a necesitar fuego metal planta y tierra y yo acá estoy haciendo un cruce y es el primer cruce del día se puede decir vamos a ver si es que carga vamos a ver aquí como que se va a ver el internet ya no me había asustado este es uno de los cruces que pueden intentar donde te da pues una buena cantidad de porcentaje creo que es un 5 por ciento ya lo vamos a ver más adelante pero este es uno de los combos que pueden intentar y pues como pueden ver por aquí no me tocó a la primera pero bueno a veces suele tocar a la primera a veces no el pase maestro quizás me lo llegué a adquirir no sé ya voy ya lo voy a ver más adelante lo voy a lo voy a planear aunque por estas gemitas viene bastante bastante bien dije que voy a juntar las mil gemas que me piden para mejorar mi criadero voy a ver si es que lo logro hacer ya que normalmente cuando salen eventos es donde yo me pongo a gastar mis gemitas bien también el dragón de la semana ya me salió donde estaba está por aquí tiene como nombre el dragón de conejo dulce pero de conejo no tiene nada este dragón en la verdad no tiene nada nada ahora sí pasamos por aquí aventura de pascua y vamos a hacer clic por aquí estamos en el nivel 5 quedan tres días de hecho ya debería estar en el nivel 6 desde ayer pero me aguanté pues a jugar porque quise traer vídeos para ustedes este es el último cofre de este nivel y lo vamos a abrir y aquí es más que obvio que va a estar pues la llavecita terminamos el nivel 5 ahora sí nos viene bueno aquí esta aventura de pascua dice el dragón de cola de algodón es tuyo este dragoncito si no lo tenía y este pues si parece un dragoncito parece como el dragón de anochecer disfrazado de conejos lo que yo veo y es más que obvio que es que es ese vamos a reclamar esto por aquí y aquí hay aquí todavía me faltan completar algunos algunos cruces y por qué le doy a repetir acá vamos por aquí al último nivel al nivel 6 este nivel seguramente va a estar costando demasiado y también va a ser difícil que espero que esos tres días que tienen y ahora que estamos en semana santa no voy a estar yendo a trabajar hasta el lunes tengo tiempo tengo tiempo de jugar todos los niveles y no perderme ningún ningún turno cuando quise decir de jugar todos los turnos y no perdérmelo pero ahí dije niveles no sé ni por qué dije niveles muy bien tengo que tener 66 conejitos de hecho no sé cuántos conejos he tocado no sé no sé cuántos conejos he llegado a tocar acá hay uno y no recuerdo si por acá había otro no sé no sé no sé a ver vamos a checar por aquí 2 aquí están aquí estos son 2 acá hay 3 me faltarían 3 más 4 5 me falta un conejo me falta un fucking un fucking fucking conejo debe estar por aquí y la verdad es que como que se esconden bien algunos no se puede encontrar estos conejitos y aquí está aquí están yendo acá hay 5 nada más seguramente está por aquí escondido hay veces que les cuente y bien a los conejos en vez de estar avanzando estoy estoy buscando conejitos yo por aquí pero también me andan pidiendo directo muchachos no puedo hacer directo ya que mi laptop ahorita no jala para directo y no quiero tener esos esos dolores de cabeza de estresarme porque el directo vaya mal la verdad no quiero no quiero estresarme es por eso que no no estoy haciendo directo y me voy a de verdad a esperar a que pueda conseguir un mini pc y por el momento pues no no haré directos así que lamento decirles que por el momento no estará habiendo directos ya que puedes mi laptop pues está mal está mal mi laptop no no está yendo bien del todo bueno no encuentro al otro conejito que sólo tengo 5 quizás por ahí debe estar ya lo voy a buscar con mucha más calma y paciencia ya que ahora pues estamos y comenzando por acá el sexto nivel y tampoco quiero extenderme tanto la verdad porque también quiero ponerme un rato a editar ahí los las imágenes para el dragón del mes ya que ese vídeo pues ya debería estar siendo subido de hecho debería haberse subido ayer ayer quise faltar el trabajo pero dije mejor no mejor no para qué voy a faltar y pues por eso es el motivo de qué qué les iba a hacer ese es el motivo de que no haya subido todavía el vídeo del dragón de mes ahí se me se me se me fue la voz se me fue la voz no es que el audio esté mal espero también que el audio no vaya mal ahora madre mía cuesta cuesta una fortuna avanzar y esto es hasta donde máximo es lo que voy a poder avanzar ahora es lo máximo que aquí me están siguiendo los cinco conejitos el sexto la verdad no sé dónde coño ese seguramente ustedes ya lo hayan encontrado pero yo la verdad no lo logro ver y eso que estoy con mis lentes no logró divisar donde cojones está el el fruto conejito siempre a uno lo esconden bien siempre uno tienen que esconderlo bien como para que tú no lo encuentres y eso pues te da una insignia de hecho no no da un gran beneficio no pero siempre es bueno conseguir las insignias por ahí ese conejo debe estar por acá nada más siempre siempre lo esconden la verdad yo pienso que ahí está ahí ya lo encontré no sé ni dónde estaba pero por acá ahí estaba estaba metido aquí en este tronquito en este tronquito de acá ahí está ya me dieron la insignia y perfecto vamos a reclamar por aquí esto ahora sí vamos a ir al madre mía no tengo la campaña de grabó según yo iba a mandar saludos leyendo la campaña de grabados pero pero lastimosamente pues ya lo jugué con lo que veo ya lo he jugado no sé lo jugué yo lo jugué no recuerdo muy bien y bien ese sería mi avance actual aquí en el eventito voy en el nivel 6 quedan tres días todavía para que acabe este ventito yo creo que vamos bastante bastante bien creo yo no sé por qué no me quiere cargar la madre mía no no estoy ni siquiera en mi cuenta de youtube tengo que volver a reiniciar todo esto pero en sí un momentito a ver a ver si quieres también mi cuenta estaba cerrada porque ahora tengo que esperar a que una transición ya que al momento de tratar de acceder a mi cuenta de youtube me salió el anuncio de que si soy yo para verificar eso mejor dicho y pues la grabación de pantalla me mostró eso me mostró en pocas palabras mi cuenta de google era algo que no debía mostrarse pero bueno muy bien ya estoy acá en el videíto de hecho 167 vistas creo que está bastante 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 bajo cuestión vistas pero bueno pero bueno bueno el primer saludo es para alex ff para gaby para chucho calderón para clever para les and alessandro centeno para esther remeru para el flash para evelyn dane gonzález para gamer juegos para la cuchara de ellos para tu chaparro para estar donde van y para venja esos serían todos los saludos de las personas que comentaron el vídeo anterior pero la verdad que hayan disfrutado de este videíto lo siento mucho por no haber estado tan 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 constante y bueno ya estoy acá con el videíto y para la noche tengan por seguro el vídeo sobre el dragón del mes con todos los combos los mejores convictos ahí para lograr obtener esta suculenta cría oa este suculento dragón y aquí pues está uno de los cruces que podemos utilizar para conseguir a dicho dragón citó bien ahora sí sin nada más que decir yo me pasa despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao